Señora Izulúa, bienvenida a Enjaque. A ver, primero por algo de lo que hemos estado escuchando. Ya sabemos cuál va a ser el resultado de mañana, pero ¿qué sensación le quedó en ese duelo dialéctico con Fijo? Bueno, la sensación yo creo que es la evidencia de lo que vimos todos, ¿no? Todos esperábamos, o mucha gente esperaba, a clarificar cuál iba a ser la postura de Ceijó a partir de ahora. ¿Qué PP íbamos a tener a partir de ahora? Creo que ha quedado claro, no existe el PP de la moderación en ningún caso, Feijón no va a ser esa persona, ese líder moderado del que se hablaba, sino que ha hecho uña y carne con Vox y realmente los postulados que escuchamos, incluso el nivel declamativo y el nivel de insultos y, no sé, la violencia verbal que utilizó, subió muchos grados, y creo que ha dejado claro qué es lo que tenemos. Vox se queda pequeño al lado del Feijóo que vimos ayer. ¿No cree que en cierta manera tanto Salería Bildu como el Partido Popular utilizaron ese momento para hacer sus propias campañas? Es decir, a Feijó, zumándole a Salería Bildu, le va muy bien en España y a ustedes, separándose totalmente del Partido Popular, le va muy bien en Euskadi. Hombre, a ver, nosotros vinimos ayer aquí con el planteamiento que traemos todos los días, en ningún caso, y fue una respuesta a la actitud que demostró Feijóo y a los planteamientos que demostró Feijóo que en realidad no fue un pleno de investidura, él ni siquiera creo que se sentía candidato a la investidura, sabíamos que iba a ser una candidatura fallida y que él era un candidato imaginario en este sentido. Él vino a lo que vino, a marcar posición, a intentar establecer cuñas a los diferentes partidos y, sobre todo, creo que a lo que vino Feijóo fue a esa asimilación que demostró con la derecha, a contentar a esa parte de la derecha que no le gusta un Partido Popular, hipotéticamente reformista, hipotéticamente moderado. Y nosotros hemos venido aquí, vinimos aquí ayer y lo seguiremos haciendo así, a decir lo que es Euskadi Arria Bildu, lo que piensa Euskadi Arria Bildu y aportar soluciones a la gente, a los problemas de Euskadi Arria fundamentalmente y a mantener otra forma de hacer política que no es, desde luego, la del señor Feijóo. Vale, pasemos de pantalla porque ya sabemos el resultado de mañana. Pongámonos ya en el lunes, cuando sea, cuando el rey le encargue a Sánchez que intente la investidura. ¿Tiene usted alguna noticia de cómo de Maduro o no está la negociación con el soberanismo catalán respecto a la amnistía? Bueno, yo tengo la impresión de que las cosas están encaminadas y espero y confío en que el proceso de este negociador sea todo lo breve que pueda ser. Creo que no se va a alargar mucho en el tiempo. Creo que es voluntad también del gobierno de que la investidura de Sánchez sea rápida en ese sentido. A ver, ha habido contactos, está habiendo conversaciones y creo que puede encarrilarse y para finales de octubre creo que podemos tener ya un gobierno o al menos una investidura que pueda dar lugar a un gobierno y que se empiecen a hacer cosas. Ya, estamos todos tan pendientes de cómo va ese proceso con el soberanismo catalán que se nos olvida a veces que también tiene que haber una negociación con Euskal Herria, Bildu y con el PNV. No sé hasta qué punto podrían coincidir en las reivindicaciones a plantear ante Sánchez, Bildu y PNV. Bueno, es posible. En algunas posiblemente coincidamos y todo eso va a estar bien. Quiero decir, aquí hay dos grupos vascos en el Congreso. Todo lo que sea en beneficio de Euskal Herria está bien, con lo cual podemos coincidir en algunas cosas, en otras no. Cada uno tiene su agenda y naturalmente que se tiene que contar con nosotros, tiene que contar con todos. Aquí no se puede hacer de menos a nadie, naturalmente. Si se quiere que haya un gobierno de progreso, que es a lo que aspiramos nosotras, se tiene que contar con todos. La verdad, los números son los que son, las matemáticas son las que son, la realidad es la que es. Vale. ¿Alguna pista sobre algo concreto que vayan a poner encima de la mesa de la negociación de Sánchez? Digo concreto porque, es decir, no, defender los intereses de Euskal Herria, eso ya lo damos por supuesto. ¿Algo concreto que digan? Nos gustaría obtener esto. Vamos a ver, nosotros hemos empezado ya conversaciones, la negociación tal y como la concebimos ya con papeles y con acuerdos y con cosas explícitas, va a empezar prácticamente ya, ya una vez que termine esta investidura fallida. La próxima semana yo creo que ya se van a activar y de hecho se están activando ya para reuniones. Entonces, esperamos que vaya rápido, no quiero adelantar nada porque, va a ver, no es nuestra costumbre. Si empiezas una negociación lo menos que puedes hacer, yo creo que es incluso por respeto, yo lo veo así, mantener la discreción y lo solemos hacer hasta ahora. Entonces no te voy a dar una cosa concreta si te diré que vamos a ahondar en todas aquellas cosas pendientes en el ámbito social que quedaron perdidas ahí en el limbo y en el cajón del olvido durante la pasada legislatura que no se pudieron sacar. Seguiremos percutiendo ahí, seguiremos ahondando en esos temas y naturalmente en esta legislatura está claro que tiene que abrirse ese debate sobre la territorialidad que es necesario para Euskal Herria, que traerá beneficios a Euskal Herria y que creemos que tendrá que llevarse también con paciencia, con mucha altura de minas y con mucha responsabilidad por parte de todos. Creo que es un momento importante, creo que es una oportunidad que se nos abre de par en par, son las elecciones, los resultados electorales los que nos han abierto esa oportunidad y creo que catalanes, vascos y gallegos deberíamos aprovecharla y jugar con inteligencia. Digo que no, que entiendo además la discreción, la entiendo, pero mi obligación era preguntar, pero de sus palabras sí que he atisbado, es que es periodista, cómo no lo va a entender, de sus palabras sí que he atisbado la pendiente derogación o cambio de la ley Mordaza. Así que como periodista de periodista a periodista, por favor, háganlo, póngase de acuerdo y háganlo. No tengas ninguna duda. Mercedes Pulga, Escarricasco, un abrazo. Zuey, Escarricasco, un amor.